Este proyecto ya está aquí donde empiezo a hacerlo más o menos en el 2009 y empiezo a fotografiar mi entorno más cercano. Todas estas fotografías están hechas en un radio de unos 3 kilómetros de donde yo vivía. Me interesaba también mucho fotografiar lo que veía a diario, lo que yo iba viendo, porque creo que era que irse a otra parte del mundo para hacer fotos. Yo creo que tenemos un universo muy rico en lo más cercano, incluso en nuestra propia casa. Y bueno, yo empecé a hacer fotografías. Al principio, bueno, este proyecto tiene, puedo decir que tiene cerca de unas 10.000 fotografías. O sea que son tres años haciendo fotos diarios y bueno, yo creo que también la persistencia quizás loca ha hecho que este proyecto está aquí. Imágenes que están disparadas en tránsito, donde reflejan una ciudad oculta, a veces fantasmagorita, misteriosa. Es una ciudad donde la sensación de frontera está muy delimitada. Una ciudad que no tiene nada que ver con los estereotipos de Sevilla, porque no me interesaba que se mostrara los estereotipos de Sevilla. Gracias. 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 Gracias.